En este caso vamos a simplificar el siguiente radical, observa que el índice del radical es 25 y todos los exponentes internos son múltiplos de 5, por ello podemos simplificarlo cada uno de ellos entre 5, quedando que eso va a ser igual, en este caso 25 entre 5 nos da que es igual a 5, dentro vamos a tener a elevado a 15 entre 5 que es igual a 3, por b elevado a 10 entre 5 que es igual a 2, por c elevado a 20 entre 5 que es igual a 4, quiere decir que raíz cuyo índice es 25 de a a la 15 por b a la 10 por c a la 20 es lo mismo que la raíz quinta de a al cubo por b al cuadrado por c a la 4, Ahora, si queremos amplificar el radical, en este caso tenemos que el radical es 4 y lo queremos amplificar por 3, simplemente lo que vamos a hacer es multiplicar cada uno de los exponentes y el índice del radical por 3, quiere decir que nos va a quedar la raíz de 4 por 3 que en este caso es 12, de a, b y c cuyos exponentes van a ser 3 por 3 que va a ser 9, 2 por 3 que es 6 y 1 por 3 que es igual a 3, obteniendo a a la 9, b a la 6 y c a la 3, en este caso amplificamos por 3 debido a que lo calculamos de esa manera, si tú quieres amplificar por 4, por 5, por 6, dependiendo de lo que tú necesites multiplicas por ese valor y obtienes el resultado.